Música Vamos a punto info ¡Presaudete! ¡Vamos a liar la parda! ¡Vamos a liar la parda! ¡I.D.E.B.I! ¡Abre la! 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 La verdad que estamos muy contentas porque se ve que la comunidad los vecinos y las vecinas de Mendiorri han salido a la calle se ve el profundo malestar que tienen los vecinos y el barrio por las últimas actuaciones del ayuntamiento por ese nuevo programa que nació desde la mala intención y que es un fracaso y ahora mismo pues como podéis observar nos hemos organizado y los vecinos, las vecinas han salido a la calle para reivindicar lo que es suyo el derecho a poder desarrollarnos en nuestros barrios. Esto solo es el principio de muchas otras movilizaciones y acciones de barrio vecinales que vamos a organizar se ha creado una plataforma una coordinadora vecinal que bueno está en la que participan prácticamente la totalidad de colectivos del barrio tenemos una inmensidad de vecinos y vecinas que se han solidarizado y que quieren participar y a partir de ahora pues iremos construyendo barrio e iremos organizando acciones y actividades que puedan ofrecer alternativas a ese programa que como digo ha nacido ya desde el fracaso y va a continuar siendo un fracaso.